Bueno, las bullas del día, bueno anochece, durante estos días, no sé si ustedes vieron muchachos, un anuncio que estaba en algunos sitios específicos, en la calle, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, donde un hombre decía, aunque un netero que decía, el hombre habla, digo, el hombre va a hablar. Ah, sí, yo lo vi en las redes. Todo el mundo se hizo eco de esa publicidad que ahí está, el hombre va a hablar el lunes a las diez y pico. Todo el mundo, ¿eh? ¿Quién era el hombre? Ese es el punto. Todo el mundo estaba preguntando, ¿quién era quien iba a hablar? Si era Lionel, si era Gonzalo, si era David Collado, o sea, que David Collado todavía no ha hablado, no ha dicho sí, 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 no. Si era David Collado, si era Luis Abinader, todo el mundo pensó que era algo político y se quedaba esperando. Bien, ahí están las vallas, en la capital, en todas las partes del país donde hay publicidad. Estaba en ese letrero donde decían, el hombre va a hablar. ¿Qué pasó con el hombre? Bueno, llegó la hora, llegó la 10 y 15, todo el mundo esperando, en los canales que supuestamente tenían que estar. Y cuando llegó la hora del momento de que el hombre hablara, a 10 y 15, el hombre habló. Y salió esto que van a ver ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Audio. Ok, ok, bueno, nada. El hombre comienza a decir, a explicar, todo el mundo cree, dijo, vea que hay este hombre que está hablando. No, pero yo me he quedado en el aire. En incógnita. En incógnita. Bueno, pues, el tipo, es una publicidad de la cervecería presidente, señores. A todo el país fuimos engañados por una publicidad de la cervecería presidente donde motivaba al fanático a ir al play. Y a beber su cerveza presidente. Y a beber su cerveza presidente. Yo estaba lejos de eso. Yo pensaba que era de la política. Yo pensaba que era de los vinchos, pero como lo vi Prieto. Yo pensaba que era un hijo de vinchos, pero como lo vi Moreno. Digo, no es ese. No, no puede ser ese, oye. No, no, puede ser lo otro. Pero es que aunque se haga o no se haga eso, como quiera vamos a consumir presidente, señor. Pero lo que pasa es, la pregunta es, ¿fue efectiva esa publicidad? Porque, bueno, el gancho en sentido de que la gente lo esperó, ¿sabes? No, no, hay mucha gente que se quilla. Y todo el mundo lo puso a ver, o sea, se puso a ver. O sea, yo creo que ellos consiguieron en sentido de que lograron que la población llamara la atención y que la gente dijera, concha, déjame ver qué es lo que está pasando para ver si es algo interesante. Que lo pongan un chimo para atrás para ver. Denle un chín de audio ahí. Funcionará esta publicidad porque a lo que yo estoy, a lo que yo entiendo con la publicidad, él está diciendo como que la palabra toda floja. Sí, mira, eso fue lo que yo entendí también. Están como llamando la atención de las personas, de los fanáticos, que vuelvan a hacer lo mismo de antes porque de verdad que sí. Estás flojando la floja. Sí. Yo sí, la he sentido floja. No me ha llegado, tú vas a ir play. Porque una cosa que tienes sentido floja, tienes que ir play, tú vas a ir play. O sea, no es tanto que vaya a play, sino como las promociones y esas cosas. O sea, no es lo que te voy a decir. No le he sentido mucho. Yo, la verdad es que... Ese anuncio no tapa la pelota, ese anuncio. para mí para mí el equipo que está motivando más no puedo yo sea de los gigantes en sentido creativo y creativo como que los gigantes a través de las redes sociales tú crees que se notó como que desesperación desesperación será verdad que la pelota está un poquito floja ustedes sienten eso o es porque todavía está porque a veces eso se siente como que cuando están en robin si usted tiene que esa publicidad fue por para que la gente vaya play yo como que no está la publicidad tanto así que yo creo que un motor a todas con una bandera y que lo habían grabado no hay resultado que yo voy a puerto viejo leopold si como preguntarle algo no los viejos como presidente otra que yo había puesto es más a mí una idea que la incluye a quien yo yo había puesto a danilito y ese impacto ha sido más grande lo dice que él no motivó las creo que el suspenso de que iba a pasar ahora mismo hizo que mucho país entero lo identificara ahora si eso iba a ayudar a que después de ahí adelante como que cate un público o algo así tengo entendido que las dos mil boletas de referencia no preferencia no deja para yo saber de grada son pagas por la presidente la cervecería en cada play de república dominicana o sea que ya no te va a ir la primera de dos mil personas que lleguen al estadio julia javier llevan por entrar gran gente que tienen tanta mala suerte como a ver son 2001 y él y no entra gratis y no entra gratis pobre todo le llega no era pero yo creo que la publicidad dio un efecto porque se habló pero después de hacer lo mismo no 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 hay que el departamento de publicidad encargado del anuncio de la cervecería del presidente se quemó se está quemando de tan malo no no mira la la está cancelado que creo que claro que sí el suspenso de de crear la imagen que el hombre va a hablar que no sé que eso sí dejan en suspenso a las personas volvamos a lo que va a pasar de asistencia pero vamos a ver el terreno volvamos a quedar al al hablar o sea como que ya todo caño la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye ahora yo había sido yo pongo la cervecería pongo a danilito ahí porque siempre la publicidad es para que la gente vaya play sólo que va a motivar a gente vaya play que va a ser gratis eso es lo que va a ser lo que la gente va a motivar a la grande no es la publicidad esa publicidad y esa publicidad murió malo oye hoy hablamos de eso hoy hablamos de eso y ya mañana la gente no va a hablar de eso oye lo que dice mi amigo y hermano jose peguero la gente sorprendida con el hombre habló pero ni caos ni de la mota estuvo adelantando el relatado al tiempo recuerden cuando los pantalones que hablaba jose 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 tú eres mío jose de pasar pero yo entiendo para decir que estamos pero sí 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 no no parece ser que la pelota no está en su mejor momento ahora mismo yo no sé si la gente lo entiende así que si la plata está sentada en capa caída yo me gusta me gusta lo que está haciendo los gigantes con ese mercadeo y que le ponen a pío tú lo has visto viendo a mí nuestro amigo y hermano profe deporte tú sabes se está haciendo creativo en las redes sociales los demás equipos no lo está viendo en eso para llamar más la atención no en el play no él lo hace como trabajo para externo como así como como trabajo vídeo y así para las redes sociales de los gigantes no 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 él como un talento algo así como de comedia y cosas así ok pero yo lo veo muy bien el año que viene yo sé que van a coger en estos flow la gente los gigantes estamos aquí yo espero pero vamos a ver si la gente entiende en eso a través de nuestras redes sociales que usted entienda que si es verdad que la pelota está como de capa caída no sé si es porque no veo muy muy activo la gente lógica lo que más sonado la prota ha sido en la cancelación del manager de las estrellas tati porque la gente mira pero como que la gente debe entender que siempre ha pasado eso que cuando empieza el béisbol invernal es como así como apagado después es que siempre la nba está encendida desde de ahora pero tú sabes que cuando entra en el round robin y que la cosa se va poniendo como se va acoplando en el béisbol sí pero hay otro inconveniente que la que le va a afectar mucho a la pelota que la pelota va a coincidir con la política en enero eso es un punto que hay que analizar por ejemplo ya en enero en febrero las elecciones de de las congresuales y municipales o sea que en enero la gente va a tener pues en política y política y bueno hubiera sido algo mejor si hubiese sido un personaje más como con algarabía algo comediante pero el que lo creo no quiero estar los pantalones de ellos está cancelado porque los tuits peligroso hay unos tuits de gente dura que están criticando la cervecería por el porque que y como usted viene el hombre va a hablar todo es lo último que yo tenía era que cervecería sí pero consiguió eso ahora lo malo es el anuncio ah pues el resultado está bien tú conseguiste que te esperaran así que te vieran no pero no valió de nada mañana nadie se acuerda del anuncio por eso no valió de nada al dios pues algo dura años a la 12 o el danielito hoy danielito chiquitico es ni me lo llega ni me lo llega ni me lo llega